¡Vuelve otra vez! Para todas las gruberas, ahora traigo una cumbia Para todas las gruberas, ahora traigo una cumbia Y este vasito para bailar, y este vasito para bailar Y todo con las manos arriba, con las manitos arriba Bajan, bajan la cadera, lento de esta manera Bajan, bajan la cadera, lento de esta manera Todo con las manos arriba, con las manitos arriba Bajan, bajan la cadera, lento de esta manera